Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y aquí están viendo imágenes del segundo video que publicaron aparentemente, digo aparentemente porque no sé quién es el que publica este video, pero yo diría que son los mismos que hicieron el acto heroico de llevarse las imágenes o ídolos de la iglesia de Santa María de Transportina cerca del Vaticano. Ahí pues están viendo las imágenes, son muy parecidas a las otras, pero tienen algunos detallitos que no se veían en el primer video. El enlace de este video yo lo voy a colocar en las notas de este video, de este podcast, para que puedan ver el video completo y puedan ver también el otro video. Tienen solo dos videos en el canal. Y nada, debemos orar por ellos porque la policía está buscando de ellos y de eso vamos a estar hablando hoy. Si fue ilegal lo que ellos hicieron, si no lo fue, si fue malo, si no fue malo, cómo se ve esto ante los ojos de la iglesia. Y vamos también a estar viendo la reacción del Vaticano. Aquí les voy a leer un statement que consiguieron los hermanos. Yo lo conseguí de parte de Church Militan. Ellos obtuvieron una declaración de parte de los que hicieron el acto heroico y dice Esto se hizo por una sola razón. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Santísima Madre y todos los que siguen a Cristo están siendo atacados por miembros de nuestra propia iglesia. No aceptamos esto. Ya no nos quedamos en silencio. Comenzamos a actuar ahora. Debido a que amamos a la humanidad, no podemos aceptar que las personas de cierta religión no se bauticen. Y por lo tanto se les niegue la entrada al cielo. Es nuestro deber seguir las palabras de Dios como lo hizo nuestra Santa Madre. No hay un segundo camino de salvación. Y pusieron en latín Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Mi latín es horrible. Y quiere decir Cristo vence, Cristo reina, Cristo ordena o es el emperador, es el rey. Así que ese es el statement que ellos pusieron. Muy claro por qué lo hicieron, por qué quisieron hacer la acción que hicieron. Y yo les voy a compartir un pedazo de Pachendi Dominsi Grecis. Es una encíclica papal, es una de mis favoritas y aplica para este momento. De mi papa favorito que se llama San Pío X. Y esta encíclica fue escrita el 8 de septiembre de 1907. 8 de septiembre de 1907. Y ella habla exactamente todo lo que está pasando ahora. Es una encíclica contra el modernismo. Y a veces las personas no entienden lo que es el modernismo. El modernismo no es el no querer tener carros, celulares, televisores, nada de eso. El modernismo es una nueva interpretación de lo que Cristo ya nos dejó, de lo que los apóstoles, la iglesia ya interpretó. Y está debidamente ordenado, es eso, una nueva interpretación. Un ejemplo muy común de este tipo de movimiento es decir que, por ejemplo, cuando nuestro Señor multiplicó los panes, no fue una multiplicación, sino que fue simplemente un compartimiento. Que el discurso del Señor fue tan bueno que la gente entonces empezó a compartir. Y eso lo hemos escuchado de los labios del actual pontífice. Un día esto voy a colocar en el video. Eso fue en el 2015. Mucha gente ni se acuerda porque para ese tiempo tal vez no teníamos los oídos y los ojos tan abiertos como los tenemos ahora. Y eso es modernismo. Es ese tipo de actitud. Pero eso no es nada comparado con lo que empiezan a decir, a hacer, a especular. Y hemos llegado a donde hemos llegado. Él, el Papa Pío X, vio esto venir en esa época, en el 1907, y escribió lo siguiente. Al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de custodiar con suma vigilancia el depósito de la santa fe entregado a la esposa, a su iglesia, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. Ciertamente que no ha habido época en la que no haya sido necesaria esta vigilancia del Pastor Supremo, pues nunca ha faltado, por instigación del enemigo del género humano, hombres que enseñen doctrinas pervesas, charlatanes de novedades y seductores, melitos en el error y que arrastran hacia el error. Pero debemos reconocer que en estos últimos tiempos, el número de los enemigos de la cruz de Cristo ha aumentado enormemente y utilizando técnicas absolutamente nuevas y astutas, se esfuerzan por agotar las energías vitales de la iglesia y hasta querrían destruir el reino de Cristo. Si esto fuera posible, por eso no podemos permanecer callados por más tiempo. No vaya a ser que demos la impresión de estar faltando al más sacro santo de nuestros deberes y la comprensión que hasta ahora hemos tenido esperando ver una rectificación sea interpretada como un abandono de nuestro oficio. Esas fueron palabras de San Pío X y ese es el deber del Santo Padre, del Pontífice, de los líderes de la iglesia, pero también es el deber de los laicos. Los laicos tenemos el deber de salvaguardar ese depósito, de salvaguardar la fe que es como nos fue entregada. Y para ir a temas, rapidito, muchas personas me escribieron, la mayoría están de acuerdo con lo que ha pasado. Yo creo que en el mundo católico, hasta los modernistas o los que están a favor de este pontificado, se han dado cuenta de que hay algo mal aquí, porque es que no tiene sentido. Cualquier persona con sentido común sabe que no está bien adorar otros dioses en la iglesia. Punto. Hermano, hay que ser ni católico para entender esto. Y es triste que todavía haya personas que se emperren en pensar que eso no tiene ningún problema, que aquí lo que estamos haciendo es uniendo las culturas. Mire mi hermano, mire mi hermana, la iglesia católica no existe para eso. No. La gente piensa que la iglesia católica existe para traer paz y unidad en el mundo. Déjame decirle que no, no es para eso. Cristo no murió en la cruz y resucitó el tercer día para que hubiera unidad en el mundo sin que se creyera en Él. Para que hubiera unidad en el mundo simplemente para que nos lleguemos bien y tengamos beneficios todos naturales, beneficios aquí en la tierra. No, Él murió en la cruz por ti y por mí para salvarnos del pecado y para que pudiéramos entender que solo en Él, en esa cruz, podemos resucitar. Que el reino de Dios ha llegado aquí a la tierra y que debemos estar en ese reino. ¿Y quién es el rey en ese reino? Nuestro Señor Jesucristo y que todo debe estar ordenado en ese reino. Ese es el trabajo de la iglesia católica. La iglesia católica, como dicen las sagradas escrituras, es sal y luz. Es la luz del mundo, ¿verdad? La luz que esa luz emana de quién? De Cristo. Pero la lámpara, esa luz que se eleva, es la iglesia. A través de ellas, la luz de Cristo alumbra el mundo. Y lamentablemente, eso se nos ha olvidado. Pensamos que estamos aquí como un partido político para crear una fraternidad entre hombres. Y ya no importa que crean en Cristo o no, lo importante es que se lleven bien. Y el problema con este tipo de creencia es que entonces, ¿para qué ser católico? ¿Para qué orar el rosario? ¿Para qué ir a la santa misa? ¿Para qué hacer sacrificio, multificación? ¿Para qué tener que hacer todas las cosas que hacemos los católicos? ¿Guardar el Viernes Santo? ¿Hacer penitencia los viernes? ¿Todo lo que creemos? ¿Para qué? Si como quiera, si hago cosas buenas y me llevo bien con todo el mundo, voy a llegar al cielo. Entonces, ¿para qué ser católico? Esto va contrario a lo que nuestro Señor nos dijo en las sagradas escrituras. Cuando Él dijo que para poder entrar al reino de los cielos, había que estar bautizado. Había que nacer del agua. También nos dijo que teníamos que seguir la palabra de Dios, o sea, los mandamientos. No las palabras de Alá, ni de Buda, ni de Mohammed, ni de quien sea. También nos dijo que teníamos que comer su cuerpo y su sangre. O sea, que necesitamos la Eucaristía. Él nos pidió todo eso. ¿Verdad? Si no, no podemos ir al reino de los cielos. Así nos lo dijo muy claro. Bueno, entonces no basta con solo ser bueno. Yo tengo que ser católico. Yo tengo que ser católico cristiano, que siga al Señor. Y nuestro trabajo como individuos, como laicos, religiosos que me escuchan, es evangelizar. Y la iglesia se ha olvidado de eso con estos indígenas. Y da pena. Da mucha pena porque ellos merecen ser evangelizados. En una acción, yo quería contarles aquí rapidito. Tenemos tres cosas que tenemos que mirar en cualquier acción. Y a través de este ejercicio vamos a ver si lo que estos hombres hicieron estuvo mal. Los que vieron el video antes que nosotros colocamos. Nosotros colocamos un video más extenso donde salen todas las escenas de este acto. Hay una... Al final yo les cuento la historia de San Benito. San Benito, para hacerle la historia corta, entró a un poblado y vio un altar dedicado a Apolo. En ese altar, a veces, las personas que vivían ahí, que ya estaban cristianizadas, se iban y hacían sus ritos paganos. Porque todavía seguían practicando ese sincretismo de tener las dos religiones mezcladas. Todavía estaban atados a eso supuestamente cultural, costumbre, lo que sea. Y San Benito, ¿qué hizo? Conjunto con otros, tumbaron el árbol que estaba al lado del altar, que significaba la vida para ellos. Rompieron la estatua y derribaron el altar. Eso fue lo que hicieron. Y San Benito es un santo. San Benito posiblemente lo tienen, la mayoría de los católicos, en su santo rosario, en la camándula, porque es una medalla muy popular. Yo le digo a los que criticaron, los que hicieron esto, pues mira, quítese el rosario que tiene la medalla de San Benito porque usted no es digno para usarla. Porque tú estás diciendo que San Benito también fue un ladrón, abusó, fue malo, no tuvo misericordia, no fue cortés. Yo te voy a decir lo que San Benito hizo. San Benito tuvo caridad, verdadero amor y de verdad, verdadera misericordia. Porque él sabía que esas pobres almas se podían perder, que esas almas no estaban entendiendo quién era su salvador, que esas almas no estaban entendiendo que nuestro Dios es un Dios celoso. Porque él lo es. Está en las sagradas escrituras. Él dice, yo haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios, su Dios, uno solo. También dice nuestro Señor Jesucristo que solo a él le podemos servir, que no podemos servirle a dos señores. Celoso, muy celoso. El primer mandamiento dice, amarás tu Dios sobre todas las cosas, verdad, y a nadie más servirás. Solo a él, solo a él lo vas a amar con todo tu alma, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Solo a él. Y nos habla la Biblia en múltiples pasajes de la adoración a ídolos, que está completamente errada. ¿Qué son ídolos? Cosas o dioses que no son Dios. Pues ya, se acabó. Que estamos adorando a la naturaleza, como hacían los paganos en el pasado. Es exactamente lo que están haciendo estos indígenas. Adorar a la tierra, adorar al sol, adorar a la luna, adorar al río, adorar al árbol. Y porque Dios, ese es Dios, o porque Dios está ahí. Nosotros los católicos no creemos eso. Dios está por encima de la naturaleza, es el creador de la creación. Y a veces yo escucho católicos diciendo, Dios está en el árbol. No, Dios no está en el árbol. Podemos ver a través de la creación quién es Dios. Podemos conocer lo grande que es Él, porque la creación es grandiosa. Pero en la creación no está Dios. Eso ya es panteísmo. Y eso es lo que hacen estos indígenas. Eso es exactamente lo que hacen estos indígenas. Y en una acción tenemos que ver tres cosas. Objeto, fin y circunstancia. El objeto de un acto es aquello que se realiza en lo inmediato. E independientemente de la circunstancia. Y no se puede confundir con el fin. Ahorita les voy a explicar qué significa eso. El fin es el resultado final que la gente, que la persona, es decir, quien realiza la acción, desea obtener por medio de su acción. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo sencillo, un abrazo. El objeto de aquello que se realiza sería el abrazo. El fin pueden ser varios. Un fin puede ser que yo quiero darle un abrazo a esta persona porque la amo. O el otro, quiero darle un abrazo para que se calle la boca porque me cae tan mal. Y yo sé que con un abrazo se va a callar la boca. No me va a hablar más. Y la circunstancia, que es la última, se define como accidentes. Tomás de aquí no lo llama accidente, Aristóteles también. Lugar, modo, medio, empleado, cantidad, relación, lo que hay alrededor básicamente. Que envuelva el acto humano. Y puede o no estar presente, pero puede agregar mayor o menor maldad o bondad a los actos. Por ejemplo, si ese abrazo que yo le estoy dando a esta persona, que yo lo siento por amor, lo hago en público o lo hago en privado. Eso cambia toda la circunstancia. Puede ser que siga igual. No cambia en términos de la moral, pero sí puede cambiar la circunstancia. ¿Cómo puede ser que yo le doy el abrazo a esta persona en público, hipócritamente, pero cuando estamos en privado yo no quiero saberle a ella? Así que eso cambia. Es la misma acción, es un abrazo, pero el fin y las circunstancias son distintas. Lo mismo podemos colocar con una imagen de Satanás y una imagen de Cristo. Yo puedo arrodillarme frente a las dos imágenes y hacer una oración, colocar mis manos de esta manera. Pero ambas acciones son completamente diferentes. El objeto es la oración y colocarme al frente de rodillas, al frente de la imagen. El fin, el resultado, lo que quiero hacer, lo que deseo con esa acción es orarle a esa deidad que está ahí. O a la deidad que representa, porque es una imagen. La imagen no tiene vida. A lo que representa. Y ya la circunstancia es lo que determina dónde estoy, qué es lo que creo, por qué lo estoy haciendo. Y ahí entonces podemos distinguir si esto fue bueno o fue malo. Un ejemplo más drástico que les puedo dar, que les contaba a unas amistades hace poquito, es con un incendio. Las ventanas no están hechas para que nosotros las rompamos y salgamos por ellas. Pero si hay un incendio en la casa, posiblemente si la puerta está bloqueada, yo voy a tener que romper una de las ventanas y salir por ellas. ¿Eso está bien en ese momento? Sí. Ahora, las ventanas son para romperse, para que yo salga por ellas. No. O sea, que si mis niños o alguien coge y me rompe una ventana aquí en un día que estamos todos bien aquí y sale por ahí, eso es un acto inmoral, mal, irresponsable, loco podríamos decir. Pero si hay un incendio y esa misma persona hace lo mismo y todos salimos por la ventana, se convierte en un acto heroico. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque es exactamente lo que sucedió con estos dos individuos que entran a esta parroquia, a esta iglesia y cogen estas imágenes. ¿Tenían permiso de la iglesia para hacer eso? No. No tenían permiso para hacer eso. Ahora, ellos entran a la iglesia, reverentemente como vieron en el video anteriormente, hacen sus genuflexiones, cogen las imágenes y se van. ¿Por qué lo hacen? Por la fe que tienen, por lo que ellos creen. Ellos creen que el templo que está ahí, ¿verdad? Es una extensión del cuerpo de Cristo también. El templo, sí. Y ustedes me dirán, no, pero el cuerpo de Cristo solamente somos nosotros. Sí, pero en el templo, que es sagrado, se hace la santa misa, se ofrecen oraciones. Es un lugar de encuentro de la comunidad católica, de más ninguna otra religión de la comunidad católica. Cualquiera puede entrar ahí, claro que sí, pero el templo es católico. Entonces, ahora tenemos otras personas que aparentemente son católicos y tienen el permiso de la iglesia y colocaron esas imágenes ahí. Sabemos que esto va contrario con la fe que nosotros creemos, porque eso dice la Biblia. Y eso cualquiera aquí no me lo puede negar. La Biblia era muy claro de la adoración de ídolos. Está mal. Estos individuos se sienten mal, les duele. A mí me duele también si estuviera allá, ir a esa parroquia, entrar y ver imágenes de dioses paganos. No tan solo eso. ¿Dónde estaban los dioses paganos? Los dioses estaban en los altares laterales. En esos altares se celebra o se celebraba la santa misa. En esos altares Jesucristo se hizo cuerpo y sangre en el pan y vino. Son lugares sagrados donde está la imagen de la Santísima Virgen. La Virgen, quien representa el cielo, ¿verdad? Bajado en la tierra, quien representa y nos muestra cómo Dios la escoge a ella para que venga nuestro Salvador. Que nos muestra la modestia, que nos muestra el valor de la virginidad, de la obediencia, de la esclavitud al Señor. Bien vestida, como una reina, como debe ser. Y ahí abajito hay una imagen de una india, semidesnuda, con los pechos por fuera. Claro que se siente ofendido cualquiera. Y ustedes piensan que no se le dijo nada a la iglesia. Se le dijo. Inclusive hay múltiples reportajes donde mencionan que se le preguntó a los monseñores, a los sacerdotes que estaban a cargo de esa iglesia, si ellos aprobaban lo que estaba pasando. Y ellos dijeron que sí. O sea que tenemos un problema aquí. Entonces ya llega un momento en que ya no se aguanta más. Yo no aguanto más. Yo he sacado estos videos porque me duele en el alma ver esto. Y esto va a quedar para la historia. Esto es histórico, amigas y amigos que me escuchan. Esto es histórico. Y lamentablemente muchos están en el lado erróneo. Cuando San Atanasio era el único, dicen los historiadores, que era San Atanasio contra la iglesia. La herejía ariana, que creía que Jesucristo no había sido divino, que era solamente hombre, había contagiado a todo el clero en la iglesia. Y era San Atanasio y unos pocos, luchando contra esta herejía. Y San Atanasio salió triunfante luego cuando se hicieron los concilios y pudo probar su punto junto con otros santos. Pero no fue fácil esa lucha. Él era uno de los rebeldes, como le llaman ahora. Y es triste porque vemos la prensa católica y le llama a estos individuos ultratradicionales. Entonces ahora, creer en Cristo, serle fiel, defenderlo, es ser ultratradicional. Yo pensaba que eso se llama ser católico. Eso es ser católico. Lo que están haciendo estos individuos de dejar que esto suceda, eso no es católico. No es católico. Si usted piensa que usted va a convencer a alguien de esta manera, que se convierta en catolicismo, es completamente contrario. No va a suceder. No va a suceder. Cualquier padre sabe que tú no puedes poderte a negociar con tus hijos de esa manera. Cuando tú tienes niños pequeños, es sí o es no. No podemos estar negociando. Si no te la van a montar, como decimos en Puerto Rico, no vas a poder. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Después de dos mil años que la iglesia ha sido maestra evangelizando pueblos, colonizando, ayudando, evangelizando. Estos días había una peregrinación o una procesión, disculpen, una procesión con el Cristo de los Milagros, que es una de las devociones del Perú. En Perú hay miles de indígenas que son devotos a esa devoción. Indígenas cristianos. No dejaron de ser indígenas. Ya, yo no voy a dejar de ser puertorriqueño si soy cristiano o católico. ¿Verdad? Ellos no dejaron de ser indígenas, pero renunciaron a esas prácticas paganas. De eso es que se trata. Y eso no es lo que estamos viendo aquí. Para nada. Para nada. Y el Vaticano, me da pena decirlo también, se pronunció de una manera bien fea. Aquí les voy a citar al, se me olvida el título, al secretario, disculpe, secretario del Comunicación, el Ministerio para la Comunicación. Se llama el señor Paolo Ruffini, prefecto del Ministerio para la Comunicación del Vaticano. Y quería aclararles, este señor no es cualquier persona. Este señor se reporta al Papa. ¿Verdad bien? Él se reporta al Papa. Así que muchos dirán, ah, el Papa no sabe. El Papa no ha dicho. Tal vez no de sus labios, todavía. Pero este señor se reporta donde él. Y mira lo que dice este señor cuando le preguntaron sobre este tipo de acción. Él dijo, se trata de un gesto desafiante y contrario al diálogo. Que me busque donde dice el diálogo en la Biblia. No lo hay. San Pablo, cuando iba a todas las ciudades que fue, y me enviaron, uno de estos videos, me enviaron un texto que San Pablo dice que él se hizo judío con los judíos, se hizo romano con los romanos para poder evangelizar. Sí, él vivió con ellos. Obedeció sus leyes. Pero jamás adoró a sus dioses. Jamás hizo nada pagano. Inclusive, que mucha gente confunde, Pablo iba a la sinagoga los sábados porque sabía que los judíos se reunían los sábados. Pero él glorificaba a Dios los domingos, que es el primer día de la semana. Como dicen las sagradas escrituras que los primeros cristianos hicieron. Pero él hacía eso porque sabía que ellos estaban ahí. Y allá iba a hablarle de cómo esas profecías que ellos supuestamente estaban esperando para que se cumplieran, boom, ya se cumplieron en Cristo. ¿A eso qué se refiere esto? Siempre hacia Dios. No hacia un happy medium, hacia un acuerdo aquí, hacia una mezcladera entre una cosa y la otra. Para nada. Ese diálogo, ese acompañamiento, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Esas estatuas, él continúa, representan la vida, la fertilidad, la madre tierra. Y esta parte me encantó. Dijo la madre tierra. Ahí está el problema. Por eso es que no podemos tener esas imágenes ahí. Estas imágenes no son culturales. Cualquiera que tenga dudas, le exhorto a que vaya y visite mi canal. Y van a ver diferentes videos de este problema que hemos tenido en estos días. Y va a haber videos donde esas imágenes tienen velas prendidas. Va a haber videos donde esas imágenes se le está cantando. Va a haber videos donde esas imágenes se le está moviendo con una maraquita. Van a haber videos donde esas imágenes se le está prestando más atención que al mismo altar, que al tabernáculo de Cristo. Van a ver todo eso ahí. Esos son actos religiosos. Porque ellos creen en la Pachamama, que es la madre tierra para ellos. Y la madre tierra es contrario a todo lo que criemos los cristianos. Nosotros solo tenemos una madre y es la madre iglesia. Y nuestra Santísima Virgen María. Esa es la única madre que tenemos. No tenemos a nadie más. No tenemos madre tierra. La tierra tendrá vida, pero la tierra no es una persona. Cuando usted dice madre tierra, entonces es una persona que piensa que tiene un plan, que yo le puedo hablar, que yo le puedo ofrecer, que yo le puedo pedir, que me pide. Entonces tenemos un problema. Dios es solo uno. Dios es solo uno. La madre tierra no existe. No existe. Y el problema con esto, él mismo lo dice. Oh, es la madre tierra. Bueno, ahí está. ¿Qué más explicación quieres? Por eso es que fueron unos buenos católicos y que agarraron estas imágenes y las sacaron. Y las sacaron. No queda de otra porque tenemos que defender a nuestro Señor. Si ellos no lo quieren defender, nosotros tenemos que defenderlo. Y estos son el tipo de individuos que están trabajando para este pontificado. Este tipo de individuos que no les importa piensan que esto es un partido político donde tenemos que tener a todo el mundo feliz. Sin importar si creen en Cristo o no. Sin importar nada de eso. Porque como dijo este pontificado anteriormente, hay una pluralidad de religiones y hay un abanico de religiones y todas nos llevan a Dios. Y eso es completamente contrario. Nuestro Señor nos dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que tengan eso siempre presente. Y denle gracias a Dios por lo que pasó aquí. Pero esto es el principio de una resistencia que va a costar tiempo, que va a costar trabajo, que posiblemente vamos a ver arrestos, vamos a ver cosas feas posiblemente en contra de grupos que estamos tratando de defender la fe católica como nos las dio nuestro Señor Jesucristo, como fue pasada en la tradición verbal a través de los apóstoles y como nos fue llegando a través de los siglos hasta el día de hoy. Así que debemos estar bien atentos y no dejarnos engañar. Si usted está yendo a una parroquia donde están apoyando estas cosas, o usted va a una parroquia donde no lo quiere, hay una pachamama ahí, o cualquier otra cosa rara, salga de ahí corriendo. No participe de eso. Están haciendo loqueras en algunas iglesias. Hay muchas iglesias ortodoxas buenas. Cuando digo ortodoxa no me refiero a la iglesia ortodoxa, me refiero a la sana doctrina, que enseñan bien. Busquen esas parroquias. Asistan a esas parroquias donde realmente se predique y se hablen con claridad para que sus hijos, su familia, siempre estén caminando bien. No es fácil. Nos va a tocar ahora comparar. La universalidad de la iglesia católica en ese sentido se está perdiendo. Ya no todas las iglesias católicas son iguales en ese aspecto. Si se sigue leyendo la misma lectura, se celebra la santa misa en todas, todas esas misas son válidas, pero el punto no se trata de validez. Se trata de cómo estamos viviendo nuestra fe. Cómo realmente estamos viviendo nuestra fe. Porque sí, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella, pero dentro de ella podemos estar todos enredados. Y no se olviden las palabras de nuestro Señor cuando dijo encontraré fe cuando regrese, encontrará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. ¿Por qué dijo eso? Porque sí, la iglesia va a estar. La iglesia no se va a ir. Pero posiblemente va a ser un puñado de gente, bien poquito, dentro de la misma iglesia, que realmente va a creer la sana doctrina, lo que Él enseñó. Así que oremos por el Papa, oremos por la iglesia, oremos por todos los religiosos, sacerdotes que me escuchan. He visto ya mensajes de algunos. Es hora de hablar. Ya están hablando. Aquí en Estados Unidos, en inglés, hemos visto ya unos cuantos que están sacando hasta videos. Pero siempre los de hispanos estamos atrás. Sacerdote que hablas español. Te invito, si quieres contactarme, podemos hacer un programa juntos. Y lo que usted quiera decir, yo no lo voy a obligar a decir nada. Pero necesitamos que salgan sacerdotes a hablar, obispos, que hablen y nos digan de la boca de ellos, mira, esto está mal. Cristo nos dijo esto. Vamos a seguir al Señor. Él es el único camino y verdad y vida. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestros pastores. Y esto no tiene sentido que sean las ovejas ahora las que estamos como que diciendo, hey, esto está mal. No tiene lógica. Apoyemos a personas que lo están haciendo ya, como el Cardenal Burke, el Cardenal Zara, el Cardenal Müller, el Orbispo Schneider, Bram Müller creo que se llama el otro que salió hace poquito. Y aquí en Estados Unidos hay varios sacerdotes que están saliendo también. En Colombia creo que también hay varios. Vamos a apoyar esos movimientos, esos grupos. Y nada, vamos a mantenernos siempre en oración. No se olviden de hacer el rosario todos los días. Importantísimo. Y oremos por este sinodo para que Dios no lo quiera. Cuando salga ese documento el año que viene, no haya nada radical. Ustedes dirán, ay Luis, tú tienes como que muchas esperanzas. Ay no, lo sé. Es bien probable que salga una loquera ahí. Pero no perdemos nada con orar. Lo menos que podemos perder es la fe. Jamás perdamos la fe. Y nada, la Virgencita siempre nos va a acompañar. Y nuestro nombre, nuestro Señor Jesucristo, siempre vamos a estar cerca de él y de ella. Bueno, los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro canal aquí en YouTube. Tenemos más de 120 videos de diferentes temas de la fe católica. Para que aprendan un poco de eso. No todo es de esta controversia. También los invito a que se suscriban al canal. Se suscriban a nuestro podcast. Si están manejando y no quieren ver mi carota, estamos también en podcast. Todos estos audios los ponemos en podcast. Y estamos también en la internet en conoceama y vive tu fe punto com. También nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos ahí también. Y nada, que sigan apoyándonos, compartan el video, denle me gusta. Y nada, Santa María, ahora Pronovic.